Hola, soy Esther Nahor, maestra del Centro de Kabbalah, y mi tip espiritual para ti para el día de hoy es saber que todo lo que nos sucede, para bien o para mal, todas las personas que están en nuestra vida, para bien o para mal, fueron escogidas por nuestra alma. Todas las situaciones, todas nuestras circunstancias, nuestra alma las escogió porque necesita de esto para lograr su propósito, para lograr su destino, para ser su mejor versión, para que seamos nuestra mejor versión. Así que la próxima vez que estés frente a una situación retante, a una persona retante, o tengas emociones que son retantes para ti, pausa y pregúntate, ¿qué puedo aprender yo acerca de mí mismo a raíz de esta situación? ¿Por qué mi alma la habrá escogido? Y el siempre preguntarte, empezará a darte la respuesta. ¡Que tengas buen día!